Tema, estamos en contacto precisamente con el doctor Marco Antonio García, el exdirector del Hospital del Tórax, a quien lo vamos a saludar y agradecer su predisposición para poder atendernos y resolver o absolver algunas consultas que tenemos. Doctor, un gusto saludarlo, bienvenido a El Central, muy buenas noches. Le saluda William Waiwa. Muy buenas noches y agradecido por la oportunidad de expresar la palabra de los médicos que estamos muy preocupados por esta situación, porque de seguir así este grado de contaminación, una alta posibilidad incluso de que aumente, estamos avizorando de que podríamos tener una crisis sanitaria porque esto implica de que muchos pacientes se nos van a descompensar. De hecho, ya lo están haciendo, tenemos deportes a través de la Sociedad Boliviana de Neumología de que como este problema no es solo de La Paz, fundamentalmente es de todo el norte del país, ven y pando Santa Cruz, también nos han llamado de Cochabamba, los colegas, preocupados porque hay un incremento de casos de pacientes que se están descompensando por estos altos índices de contaminación ambiental. Doctor, sin duda, se ha dado a conocer que, por ejemplo, acá en la Ciudad de La Paz, el índice de contaminación del aire sobrepasa los 200, en algunos sectores del país 300, por ejemplo, en Cobija ha llegado a más de 500, es decir, malo, muy malo, extremadamente malo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que puede generar, por ejemplo, en la salud de la población? Creo que la gran parte de la población ya se ha ido acostumbrando a cómo clasificar este grado de contaminación. Ya son varios años que estamos conociendo esto del índice de la calidad del aire, el ICA, que ahora con la facilidad de la tecnología es suficiente buscar en internet y ver en tiempos real el grado de contaminación. Usted lo decía, estos días estamos con altos grados de contaminación, simplemente para un pantallazo. Nosotros habitualmente respiramos un aire parcialmente contaminado, que es de 1 a 100, que es regularlo. Lo ideal, un aire puro sería de 1 a 50, pero en ciudades como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, donde tenemos una contaminación per se, años de don, tenemos un grado de contaminación de hasta 100 de índice de contaminación ambiental. Pero usted lo decía, William, estos días prácticamente ya son 5 días que sobrepasamos los 150 y son 3 días que estamos sobrepasando los 200 acá en La Paz. Usted lo ha dicho, es alarmante que en otros lugares, en Beni, en Pando, o en algunos otros lugares, este índice ha llegado incluso a más de 400. Es prácticamente un aire insalubre, es un aire inesperable, que ya está provocando, por un lado, efectos inmediatos, efectos en el momento, pero nos preocupa también de que esto podría provocar lesiones que vamos a tener en un futuro. pacientes que se van a declarar de 100 con un cuadro de bronquitis, de enfisema, inclusive casos de cáncer por la contaminación ambiental. Entonces, gracias a ustedes, los de la prensa, podemos nosotros llegar a la población, pero fundamentalmente llegar a las autoridades para que se ponga un stop, una prohibición estricta para que estos chequeos continúen. Doctor, ¿qué estamos respirando estos días? Un aire contaminado. Miren lo paradójico. Habitualmente nosotros los médicos sugerimos hacer ejercicio, sugerimos una caminata, salir a la calle y respirar aire puro. Estos días no lo podemos hacer. Entonces, es una recomendación nuestra que evitemos estar por tiempos prolongados al aire libre, que de hecho no es un aire libre, es un aire contaminado. Estamos respirando un aire contaminado. Un aire que contiene miles de partículas de distinto tamaño. Algunas partículas que incluso por su tamaño van a ingresar a la vía, no solamente a la vía respiratoria, sino van a ingresar al tosente sanguíneo y además de problemas respiratorios, nos van a producir también descompensación de patologías cardiovasculares, inclusive neurológicas. Los efectos ya los estamos viviendo a nivel respiratorio, a nivel dérmico, a nivel ocular. Tanta gente que está ya comentando en la calle, en el trabajo, que está con escosor de los ojos, está con escosor de la garganta, está con dermatitis. Pero esos son tal vez los males menores. Entonces, la preocupación nuestra es de que muchos de nuestros pacientes ya se están descompensando, pacientes asmáticos conocidos, pacientes bronquíticos que se están descompensando y ya están yendo a la consulta. Entonces, no queremos que esto vaya más allá y pues creo que hay que asumir medidas de control. Les decía nuestro llamado a las autoridades, pero por otro lado, también llegar a la población en general para que asumamos algunas medidas de prevención. Les decía, tratar de evitar estar lo menos posible fuera de casa y fundamentalmente a los que no puedan estar en casa porque tenemos que trabajar, pues volver a usar los barbijos como estamos viendo en las pantallas. Probablemente esto no sea por mucho tiempo, mucho depende de las condiciones ambientales. Ojalá, como ustedes decían hace un momento, ojalá tengamos vientos que puedan disipar esta contaminación o una lluvia. Pero mientras no pase eso, estamos respirando un aire totalmente contaminado y nocivo para la salud. De cinco días que se encuentra en esta situación, la ciudad de La Paz, por ejemplo, Cobija, Santa Cruz, el municipio de Concepción, donde prácticamente la visibilidad se había perdido. Sin embargo, seguramente ustedes ya tienen algún reporte de los casos que se ha presentado estos días. Gracias, si tienen algún dato que nos pueda compartir, por favor, si han aumentado casos de aquellas personas que tienen problemas respiratorios, problemas de salud a consecuencia del aire contaminado. Datos exactos no tenemos. Sin embargo, por las comunicaciones que hemos tenido con el interior del país, fundamentalmente al norte del país, ha habido un incremento en un 30% de casos de la consulta de pacientes con patologías respiratorias. Muchos de ellos a consecuencia de la contaminación. Acá en La Paz es un poco menos. Sin embargo, eso no significa que no nos tengamos que preocupar. Afortunadamente, en los hospitales, por lo menos en los hospitales públicos, como en el Instituto Nacional de Tórax, todavía no estamos llegando a un colapso. Sin embargo, la población debe saber que nuestros hospitales, años de hondo, trabajan en forma saturada, fundamentalmente en la atención de pacientes de patologías respiratorias. Entonces, el hecho de que aumentaran los casos, podría sí ponernos en aprietos, y pues la dificultad sería lograr atender a todos los pacientes. Entonces, ojo, las medidas de prevención son más importantes. Volver a utilizar los barbijos, evitar estar en exposición prolongada con ese aire contaminado. La hidratación es muy importante, porque una combinación de aire contaminado, más sequedad, como es en las zonas del altiplano, es una mala combinación y predispone incluso a, no solamente a higitación de las vías respiratorias, sino también a infecciones. Entonces, la hidratación, la humedificación del ambiente, es muy importante en esta oportunidad. Doctor, seguramente hay sectores más vulnerables, por ejemplo, los niños, las niñas, tal vez aquellas personas con enfermedades de base, las personas adultos mayores, ¿qué sectores tendrían que tener mayor cuidado? Todos tendríamos que cuidarnos, pero usted tiene razón, William. Hay grupos de riesgo y nos dedicamos más a ellos. Pacientes que tienen patologías pulmonares previas, aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico de bronquitis, de enfisema, de fibrosis. Muchos pacientes que han quedado secuelados por el COVID, que tienen fibrosis. Mucha gente que es dedicada a la industria y a la minería, que tienen fibrosis. Entonces, aquellos pacientes tienen más posibilidad de complicarse. Pero hay otros grupos de riesgo, que no necesariamente son que tengan patologías respiratorias. Son aquellas personas que tienen otras patologías. Pacientes con hipertensión, diabetes, pacientes con algún tratamiento inmunosupresor, pacientes con seumatismo, pacientes que tienen una patología de base que hace que su sistema inmunológico esté disminuido. A este grupo también, obviamente, tenemos que incluirlo, a este grupo de riesgo, a las personas de la tercera edad, a los niños y a las embarazadas, que tienen más posibilidad de complicarse en esta temporada de un aire contaminado. Doctor, mira, estos días he estado observando que hay jóvenes, incluso niños, que están en las canchas jugando básquet, jugando fútbol. Bueno, como si esta situación no les afectaría. Sin embargo, tenemos entendido que los problemas de salud pueden ser a corto, a mediano, incluso a largo plazo. Fundamentalmente, en las ciudades, donde ya les dije a un principio, lamentablemente, no respiramos un aire puro. Respiramos un aire contaminado, que puede oscilar en días despejados, incluso menos de 100, 80, de índice de calidad ambiental, de contaminación. Entonces, eso tenemos que saber, de que continuamente estamos respirando aire contaminado, y más aún esta temporada de chaqueos, pues eso se incrementa. Entonces, eso hace un efecto de suma. Y usted lo decía, tenemos efectos que se podrán evidenciar dentro de un tiempo, ¿no? Entonces, a largo plazo, quiero decir. Entonces, no pretendo asustar a la población, pero hay algunos estudios que demuestran de que hay algunos tipos de cáncer pulmonar que no necesariamente están relacionados al tabaquismo, sino también están relacionados a la contaminación ambiental. Entonces, estamos inclusive ante la posibilidad de que algunas personas, Dios no quiera que sean muchos, pero muchas personas podrían desarrollar un cáncer pulmonar, y la contaminación ambiental podría ser el detonante para que este proceso maligno pueda declararse. Entonces, maneras de prevenir, ya lo hemos dicho, y obviamente volver a acudir, no solamente a las autoridades, sino también a aquellas personas que están cometiendo este delito, porque esto de los chequeos y la contaminación no deja de ser un delito, porque es un atentado a la salud pública. Doctor, seguramente hay algunos estudios, no sé si usted tiene la información, ¿qué patología prima en nuestro país, o por lo menos acá en la ciudad de La Paz, esto debido a la contaminación del aire? ¿Cuál es el problema de salud que en mayor porcentaje presentan las personas? Dentro del grupo de las patologías inmunológicas que llamamos nosotros, está justamente el asma bronquial, y un detonante, hay varios tipos de asma bronquial, muchos tienen incluso un componente hereditario genético, pero este componente genético puede tener un gatillo, un detonante, y es justamente la irritación que pueda ser provocado por la contaminación. Dentro del otro grupo, que son patologías oncológicas, neoplásticas o cancerígenas, está justamente el cáncer pulmonar. Hasta hace algún tiempo, pues no sabíamos identificar la causa de aquellos pacientes que tenían cáncer y no eran fumadores, porque siempre se ha asociado el cáncer pulmonar al tabaco, se ha establecido que hay algunas formas de cáncer broncogénico, que se llama, que es cáncer pulmonar broncogénico, que tiene una relación directa con la contaminación ambiental. Entonces, tenemos esa frecuencia de patologías, y obviamente no dejamos de lado las causas, es un importante, por ejemplo, número de casos que tenemos de pacientes con infecciones pulmonares y secuelas de las infecciones pulmonares. Entre las infecciones pulmonares agudas, están las bronquitis, las neumonías, que justamente, pese a ser infecciosas, dependientes de contagio y cambios climáticos, sumados a la contaminación, pues obviamente hay más predisposición a que estas patologías se presenten. Una patología que no podemos esradicarla desde hace mucho tiempo atrás, es la tuberculosis, y está dejando mucha secuela. Pacientes que han tenido tuberculosis y ahora tienen secuelas. Una de las secuelas, por ejemplo, son las bronquiectasias, que son alteraciones de los bronquios que quedan, y estos pacientes, de hecho, ya tienen una susceptibilidad, por esta misma enfermedad, a tener más labilidad a los cambios climáticos, como atmosféricos, y son estos pacientes que se descompensan fácilmente. Imagínese, doctor, mire, en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, en Cobija, en Santa Cruz, en las ciudades, estamos sintiendo esta situación. Imagínese, en los lugares donde hay estos incendios forestales, las comunidades, los pueblos indígenas, los municipios que están cerca de los incendios forestales, realmente están considerablemente afectados. Ojalá que se pueda hacer algo para evitar estos chaqueos, estos incendios, que está afectando a gran parte del territorio nacional. Doctor, quiero agradecerle su tiempo, los datos que nos ha proporcionado, y también las recomendaciones que ha brindado a la población. Es importante cuidar la salud. Doctor, le agradezco mucho su tiempo. A ustedes las gracias por la cobertura. Bueno, de esa manera hemos conversado precisamente con el doctor Marco Antonio García. Él es el director del Hospital del Tórax. Nos ha hablado sobre la contaminación del aire que está en sus niveles, niveles elevados. Es decir, estamos respirando aire contaminado. Malo, muy malo, incluso en algunos lugares, extremadamente malo. Nos ha explicado cuáles son las consecuencias que nos puede generar en la salud. Entonces, hay que tomar esas previsiones. Es importante volver a utilizar los barbijos. No exponerse, es decir, al aire contaminado.